¡Ey! ¡Buenas, corillos! ¡Bienvenidos a un nuevo podcast, corillos! Diablo, hace que antes no había un podcast. Hace como... no te voy a decir como ocho meses. ¡Buenas, corillos! ¡Buenas, corillos! ¡Buenas, corillos! ¡Buenas, corillos! ¿Está tú en el probando cosas japonesas? ¡Japonesas! En el vídeo, en el vídeo de probando comida japonesa. ¡Ajá! Y si no la has visto, ve por allá o por aquí se lo dejamos para que lo vean. ¡Me gusta! Bueno, familia, estamos aquí debatiendo que hablamos. Porque en realidad no tenemos nada. No tenemos temas, pero ya saben que vamos a irnos a hablar bien y a fluir a ver qué. A ver qué sale. Exacto, a ver qué sale. Mientras, saludcita. Estamos dándonos un juguito de algo. Un juguito, un juguito. Domingo su salud. ¿Qué ustedes creen que nos estamos bebiendo? Comenta allá abajo que nos estamos bebiendo. ¿Qué ustedes piensan que ella? Pues sí, familia. Aquí, mira, como tenemos temas, como vamos a fluir entre nosotros. Exacto. Intratamos también de una vez con ustedes. Nos hacemos preguntas. No sé qué es el croteo en esto. Que yo escucho. Me estás preguntando que como se dice el Paracin en español y en el cerebro medio traduciéndolo. El Paracin. Yo de donde esté el Paracin. Algo vergonzoso o vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres decir? No, digo, algún día, en la escuela... Cuando estaba. Cuando estaba. Cuando estaba. Cuando estaba en la carcita. Sí, sí, sí. ¿Qué? Ya lo estás diciendo viejo. Noooo. Cuando va joven es que siempre, ya lo que siempre desde que amado siempre llega, de que viejo. No, no, esto no. No, papá. No, papá, ni me le está ahí. Ya lo paro de 10 años Juan. Al caso es que le haya dado vergüenza en la escuela. Si, al caso es que le haya dado vergüenza en la escuela. Pero en la escuela o en donde sea. Algo, algo, algo. Que me haya pasado y yo haya pasado una vergüenza. Yo si, porque tu sabes que hay veces que cuando uno esta con su pareja. Ok, y empieza tu cuenta tu la primera. No, digo que. Tu has pasado lo que vamos, yo he pasado y ya sabes. Cuando vayas a un date y viene y te va como un gestor como en estómago. Y se te sale. Un fuego. Eso es lo que me te ha pasado. Que eso has pasado. Pero eso es lo que estas pasando. Si, pero estas dando un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, que me había pasado en algún momento de media que haya sido vergüenza y que yo me acuerdo. No, pero. Algo así que me haya marcado. Que diga, tía, lo mamá. A mi me pasó algo así y que fue una vergüenza. Un feo. Caíste por las escaleras. Te he caído. No, yo nunca pensé de ser un feo al frente de nadie. Que nunca se te ha salido un feo en la escuela. Pero que al frente de alguien que me la monten por eso, no. Pero que se te haya salido y con eso te haya dado vergüenza a ti. No, pero eso no es algo vergonzoso. Eso es vergonzoso. Es que me la tenia para que te salga un peo. Pero que te salga un peo. Que te salga un peo. Que te salga un peo. Que te salga un peo apestoso. Pero que te salga un peo apestoso. Al frente del salón te tiene un peo. Nadie te dio cuenta. ¿Tú te crees que es un peo apestoso? Por favor. Es un peo apestoso. El majo. Pero no. Toda esa fue la pregunta. Que te salga un peo apestoso de eso. Ya. No, la tienda ya conozco. No, en verdad ya mamá. No, no. Algo muy bonzoso así que me llama el caos y diga no peo apestoso. Yo si tengo. No tiene. Ya viste. Ya pensó. Ya le salió una. Ya le salió una. Porque es que ya va a venir alguna en la mente. Probablemente para tu persona como tú eres. Es que te daría una vergüenza y una asquerosidad. Tal vez también. Como tú eres. Y yo no. Bueno. Pero. El que me acuerdo es el que ahora que dije. Eh. Me acuerdo. Y eso sí es mega vergonzoso. Pero para mí. Fue un poquito vergonzoso. Pero me sentía tranquila. No sé si quieres estar. Whatever. Pero eso no puedo contarlo. Porque eso sí es vergonzoso. Ah. Ah. Eh. Cuéntalo. Que. Que te ganaste. Eso fue. Eso fue. Eso hicimos. mejor no se puede decir mejor no se puede decir se comunican ellos mismos no es algo importante que les voy a contar pero voy a contar más joven a aquel que pudiera ser vergonzoso para mí en verdad no tuve un día por el pueblo caminando sé que en Puerto Rico uno anda a caminar por ahí y uno era la vuelta a la urbanización hasta el pueblo pues así era yo con las amigas pues nos fuimos a caminar quizás es una línea muy baja nos fuimos de donde yo vivía para el pueblo eran como unos cuantos como 3-4 minutos desde ahí abajo de casa a todas horas son como unos 10 son como unos 10 minutos caminando y más toda la vuelta hasta que cogimos en verdad me tardé como unos 20-25 minutos dando una vuelta caminando con las muchachas al frente de Horacio a mi se le rompieron mi chacleta eso tú me lo habías contado yo te lo había contado mira estamos caminando coro ahí los signes de stops y yo quise brincar para darle y cuando caí y mi chacleta se rompió maria me cargó a caballito pero ese tipo yo era a mesquilla maria me cargó a caballito hasta la tienda de que estaba todo en mi habitación ahora cuando fuimos o al mundo volvió jurídico víarı los járabe y era la casualidad que ese tipo del negocio estaba fuera en el portón de la casa hablando con un señor y a él yo le pedí una chaqueta ¿le pedí una chaqueta? no creo que le pedí una chaqueta las chocletas que varios fueron las que él te dio a poco que es verdad que asco ese fue el peor momento que yo no sabía que hacer y más un árabe que se limpia y más dos árabes que se limpia y más los árabes que se limpia el culo con las manos pero no todo el punto es que yo no sabía si teníamos desde ahí en el árabe que hacemos 10 minutos más ¿cuál fue tu momento más vergonzoso que queríamos ver? yo, Macho, si yo estaba caminando por el pueblo de Camo ¿cuándo? 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 eso no es vergonzoso eso no es vergonzoso vergonzoso es cuando estás caminando y vas bajando la se te miren bien se me miren el pie ¿dónde? no llegué al pueblo eso es lo más vergonzoso para mí que tú estés caminando en taco y se te miren el pie y entonces y yo miro pa' los a todos lados y tú tratando y ella tratando de estar y ella tratando de estar trica y matar derecho y con dolor en el pie que uno va a ir acogiendo momento vergonzoso es cuando se te encaja la jodida que eres entrando en un supermercado es aquí mismo que tú vas caminando con las crocs entrando a un supermercado en una tienda y se te encaja en plan plan en traba para estar aquí cuando tú vas caminando que ella se encaja en la vida ¿tú no usas crocs? la chancla no ay bendito el que usa crocs di no sabes cuántas veces se les ha encajado el que está caminando en una tienda yo no sé que tienen esas crocs que como que te tropiezan eso sí que es el momento vergonzoso ay sí es una es aquí mismo a veces cuando usas las jodias crocs en la cocina a caminar y yo que mierda es como si como si te empujara ¿cuál sería el lugar favorito que tú desearías viajar de ir vacacionar que tú dirías no yo sé pero que tu pregunta tu pregunta es ¿cuál es tu lugar favorito para ir a viajar? eso ¿cuál favorito para ir a viajar como se llama Turquía Turquía y las casas son hermosas en Turquía Turquía eso es lo que yo dije en Turquía en Turquía es que yo quisiera y eso es que yo dije ¿en dónde está que están las piedras esas? ¿qué piedras? te tú vas a un bote y hay unas piedras así Grecia de Grecia ellos no saben ellos ellos les encantaría ir a un lugar a cual ellos no saben cómo se llama no ¿qué piedra? ¿qué piedra? Turquía es que la cuestión bueno es algo así que ¿cuál fue la pregunta? la pregunta fue acá ¿a dónde? ¿dónde? ¿cuál es tu lugar de ensueño? de ensueño de ensueño algo así bien exótico que sueñas con el a viajar bien para allá sí porque ya en otros videos anterior yo he dicho que tengo unos tres tops que quiero viajar para el caso por eso por eso pero algo más allá exótico un sueño de que me iba guau valido mi sueño de ir a viajar a este lugar yo diría que a Tailandia ahí es Tailandia donde están las piedras ¿y qué me ibas a enseñar? yo tengo porque ¿qué? no encuentro las piedras ¿y qué ibas a enseñar? yo iría a este lugar no, no, no yo estoy explicando yo estoy explicando no sabía ¿qué era? ¿Tailandia? pues es donde yo quiero ir donde están las piedras mira, mira tú tienes que usando las piedras eso sería yo ir a las piedras las piedras las estuvié hola, ¿todo viste? ¿lo conseguiste? bueno, lo conseguí yo ahí, ahí, ahí ahí, ahí esas piedras ¿dónde tú no has dicho? yo dije yo quiero ir a Tailandia ¿de dónde yo quiero ir a Tailandia? ¿dónde yo quiero ir a Tailandia? ¿dónde? ¿dónde? ¿a Corea? a Corea del Norte a Corea del Sur a Corea del Sur oh, o el Maylin es loca Maylin se atreve a Corea del Norte Maylin es gatillera Maylin gatillera eso es verdad ¿a dónde montas sin agua? ¿sin agua? he pasado por todo eso no, ¿dónde viviste? no, en Aguascalientes ah, en Aguascalientes muy bonito por eso Maylin era chiquitito Maylin se metió con los carteles chiquitito 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 hay que ir a preguntar porque yo estoy leyendo aquí mira no, estoy haciendo una pregunta estoy hablando que Maylin gatillera que se atreve pues ella dijo que quería ir a Corea pero a veces siendo Dios y Corea del Sur lo del Norte y yo dije pues Maylin Maylin gatillera se atreve a ir a Corea del Norte porque ella no se fue a vivir para México oh my god yo viví entre los carteles viví en México ¿y qué viste? ¿en casa? muchas gracias cuando estaba allá ¿o qué ahora? pero cuando estaba allá en Guadalajara vi muchas cosas ¿en Guadalajara, mija? a la verga en Guadalajara ¿dónde más estuviste en México? cuéntame ¿qué lugares visitaste en México? yo viví en Zapopan ¿qué? se llama Zapopan en México Zapopan en México ajá mira que tenemos gente de México que nos ve mira ves que toda la gente linda de México que nos ve son los números dos ¿viste? son los números los segundos más que nos ve dale Zapopancho Zapopazo ¿Sapopancho? no Zapopazo Zapopancho ajá en Aguascaliente Aguascaliente ese sí ese sí que te lo recomiendo en un lugar donde bueno para ir a viajar sí ¿te pedí a viajar ahí? sí ahí te sientes como si tú estuvieras el camino la gente es bien amable pero este Aguascaliente es un lado el Zapo otro otro lado el Zapo el Zapo el Zapo el Zapo el Zapo Aguascaliente Guadalajara Guadalajara he pasado he pasado por el autobús por diferentes diferentes he ido para para el ¿sirio? para Ciudad de México ¿en serio? sí pero para cogerle ¿sí? pero para cogerle el autobús uno de los lugares que yo que dije que mencioné un video y lo mencioné aquí de los tres lugares que quisiera viajar así los Gay los Gay este juzgado en Colombia y la Cuba ¿es una utería? la Cuba es una utería la Cuba sí ¿cómo es una utería? tengo curiosidad de ver cómo bueno mi tene es mexicano cubano y puertopileno la vez graco ya lo llevé a puertorrico una clase lesta bueno de México mismo pero de la cima que vaya eso se llama pancake que lleva harina huevo y leche harina huevo y leche un pancake oye que le dijo que le dijo el 3-30 no sé bueno el 3-30 tiene que decir el 3-30 ¿te acuerdas que le han estado haciendo una pregunta? le digo así temprano pero si me acuerdo la pregunta que le dijo no mi ¿qué es esto? no lo entendieron yo no lo entendí yo no lo entendí yo sin lenta yo no lo entendí oye yendo por ahí yendo por ahí Mayli dice que es lenta para alguna cosa ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? que le dice el 3-30 al 30 ¿qué? para parecer también tienes que ser sincero ¿qué tiene que ver eso? para parecer también tienes que ser sincero el 30 tiene que ser sincero si hoy se terminara la vida ¿de qué te arrepentirías de no haber vivido? ¿de qué me arrepentiría yo si se acabara hoy mismo? de no haber ya tomado la decisión de no haber vivido a mí en eso me arrepentiría lo digo de no haberme ido para allá de no haberme ido para allá y estar para que esté para allá prefiero morirme allá en mi isla obvio obligado aquí en este país tengo que no morir aquí ¿y tú? sí, pero no viajame sí, pero prefiero viajar porque fuera de eso que sí yo yo siento que vivió bastante con mi familia y eso también es uno de no mantenerlo y yo no creo que voy a quitar hasta que mis hijos sean grandes y yo sean grandes hasta que yo me los permita seguir disfrutando a mis hijos me los he gozado y me los seguiré gozando toque fuera de lo sentimental lo familiar que se yo pero porque dije que no hiciste en la vida que no me interesa yo había no había antes se dedicaron a este lugar yo quiero morirme ya ay Dios va a ser un fantasma bujido yo por allá muerto aquí le muerto en este en este en este país en un lugar donde encejado el fantasma en Grecia el problema de acá es que uno siempre está en cejado lo mismo uno sale aquí y uno sale por esa puerta y son 300 pesos que gastas en un día tiene que quedarte en cejado no puede salir a hacer nada de que vale que uno se gane tanto dinero ¿a quién trabajar, trabajar, trabajar ¿a quién trabajar? ¿cómo se me dice celebridad? ¿qué estás diciendo? eso lo voy a poner eso lo voy a poner porque viste ¿cómo se dice celebridad? ¿cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? ¿en que yo fracasé? en nada no he fracasado nunca no 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 espero que yo pensando que si yo esto voy a enseñar lo fracasar es que tú fracasé como mamá como hija como laboral ahí ya no sé trabajar como mamá como darle como m como una. De lo que fracasé y aprendí de eso, fracasé en que no me gradué de la escuela. O sea, yo tengo mi cuarto año y yo también mi cuarto año, pero no fue en la escuela. No me gradué de la jaja, no fui a las fiestas de graduación, no estuve en toda esa vaina, porque lo hice de noche. Y aprendí que, a mí aprendí muchas cosas, que los estudios van primero ante todo. Aprendí a priorizar, ¿entiendes? Después de adultos, no entiendo a los papás, a los abuelos. Exacto, los consultos que le dan a los papás. Eso es verdad. Eso, eso, yo ya dije. Un mayor fracaso, uno de los mayores fracasos míos. La vez tomó las malas decisiones. Haber tratado de coger la vida fácil y no hacer nada. No, coger la vida que tenía, tengo ahora, que trabaja. Eso es lo que me da fracasos mío. Pero el que tu fracasó. Tomaba mala decisión, era haberme que tratar de ir por el camino fácil y chabando en la calle y jodiendo. Ustedes no... Es que eso es un fracaso, que eso es un fracaso. Nunca dejé de trabajar, nunca dejé de trabajar. Ah, bueno, sí, dejé de trabajar. Cuando pasó lo que pasó, ahí fue que me fui a buscar trabajo. Porque no tuvo que pasar lo que... Lo malo para poder ir, este... Sentar cabeza. Mire, porque aquí se va a hacer. No, pero eso es otra cosa. Ya habló del tiro que me dieron que terminó a saludar. Eso es lo que iba a decir yo, el tiro ese que te... Exacto. Eso fue lo que me hizo a mis tropas. Ahí me gusta el trabajo. De este letro ahí. Exacto, cuando entera la bala terminó el calentro. A ver, el primero, a ver, le tomamos a ver si se puede querer el camino fácil. Esto cual es como yo, el mejor. Y mayor, mi pa. Tener mi propia compañía. De seguridad, sube. Eso es lo que tú, a mí, a lo que tú, 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 a pensar y te ves ahí y te dice, wow. Y te imagines que puedes lograr aquí, puedes lograr allá, tal vez te llevas ahí, esta otra cosa. Así. Sí, eso. Y... 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 Adelante. Pero lo más, 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 es mi... Tener mi compañía de seguridad en México, cuando yo pueda crear un... Wow. Una red. Una red. Y una aplicación. Muy fuerte para poder que sea segura para otros. Para decir más adelante, es tuyo y... Y una gran modista. Y tener la oportunidad y la libertad del tiempo libre debe estar siempre... Calidad, eh. Libertad del tiempo. Para ser siempre. Y que yo también la libertad del tiempo a él, que es que... Y por eso se está trabajando. Y seguimos contando algo en la boya. Y yo, ustedes, por ello. Seguimos trabajando para eso. Pero también hay metas personales. Mi meta... Mi meta... Yo no puedo decir mis metas, porque pues... Una de mis metas fue tener una casa. Es que las metas... Yo me voy poniendo metas. Yo sí le pongo metas. Las metas están construyéndose en el camino, por ello. Ahora mismo, pues tenemos una meta que es con toditos ustedes, familias. Y también tenemos metas personales, como que pues... Lo que yo acabo de decir, yo tengo como que... Yo me imagino un futuro más allá, con algo que me provoca hoy y así. Y no. 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 Tienes que trabajar fuerte, porque hay veces que uno siente, ay, no quiero trabajar, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, pero porque sé que la mente es donde la batalla. Y uno tiene que pelear entre esa batalla y ser fuerte. Si tú quieres lograr algo, quieres llegar a esa meta, tienes que lograr algo. Luchar y tener fuerte para poder llegar a eso. Porque si no peleas, no luchas, no vas a llegar a eso. Para todo uno tiene que poder... Para todo uno tiene que poder... Para todo uno tiene que poder... Para todo uno. Para todo uno. Si tú luchas fuerte, peleas fuerte. Si no te vas por ventilo. Lo vas a lograr. ¿Alguna vez ustedes han querido conocer a alguien, una celebridad o algo? ¿Qué celebridad, qué le dirías a una celebridad si te la encontrara? ¿Qué celebridad es la que te quisieran encontrar después? ¿Qué te volvería a camarero? Yo he dicho así, otra parte que hemos hablado. Yo, The Rock. ¿The Rock? Y tú mencionabas, cuando yo mencionaba, tú mencionabas, lucha libre siempre. No, me gusta la lucha libre. Yo así de películas, yo no te puedo decir que me gusta este y lo otro, pero de lucha libre, te puedo decir de lucha libre me gusta. Bueno, si yo no veo ni televisión. Yo puedo ver películas. Y por las noches es que yo puedo poder ver películas y la mayoría del tiempo las películas me vengan y por Dios no las veo. No tenemos, nosotros no vemos, mira, nosotros tenemos un TV en el cuarto de nosotros y uno en el patio. En la sala no tenemos ni TV. Todos vemos TV. Pero sí, que yo tenía como una celebridad, un artista, sí, que yo me lo encuentre y yo me vuelva loca. O sea, yo me imagino que cualquier artista que ahora mismo uno reconoce que tú lo consumas mucho y que lo encuentres por ahí, te va a emocionar. Pero más bien que tú digas que tú y que yo quisiera encontrármelo. Yo me se me voy. Que he dicho ya Karol. He dicho eso es verdad. No vermelos, manas, de que quise la janguear con ellos. Qué es, la verdad. Ha hecho así con Karol y la chinguita. ¿Qué haría que le diría? ¿Qué haría que le diría? ¿Qué haría y qué le diría? ¿Qué haría y qué le diría? ¿Qué haría y le daría un abrazo? Ok. La miraría y a los todos. ¿Qué diría que pienso? Y que me encantó tu amor. Y que quisiera que fuera la mi amiga. Y que me regalar un día, que un date con Karol. ¿Qué le dirías y qué harías si le encontrarías después? ¿Qué le dirías? Bueno, que ella es una luchadora, quiero decir, de carácter... Se cayó, se cayó. Por todo lo que ella ha pasado y todo, ha sido una luchadora, siempre o adelante. Llévense en agua. Y la otra sería... Maripilli. Maripilli. ¡Claro! ¡Foto perdido! ¿Sabes qué? Yo vi una foto de ella una vez en Instagram, de cómo es el cuerpo de ella. Cómo es todo. Cómo es todo. Cómo es esa. Cómo es esa. Y yo una vez estaba pasando por una foto. Y fue muy difícil que aumente de peso y todo. Y cuando yo vi la foto de ella, eso me motivó y lo tenía en mi teléfono perdido ahí. Y todavía. Y eso me motivó a poder, tú sabes, llegar a donde estoy ahora mismo. ¡Me chingada madre! Ahí tiene Maripilli. Influencia, influenciante. Todos tenemos siempre a alguien que nos inspire en algo. ¿Qué preferimos nosotros si la montaña o la playa en verano? No, no. Me gustan las dos. Las dos. Y yo haré a las dos. Y por esa la razón de que... Pero por qué la montaña. ¿Por qué la montaña? Por qué ahí me encanta el campo, el sonido del campo y saludo de los palos, de las hojas así. De escuchar esa naturaleza. Y me encanta ese sonido de sentarme yo detrás de una casa y escuchando más los palos moverse. y por hacer las razones de puerto jico es 100% no porque lo tiene todo en el campo me iba a recoger en China con mi tía aquí somos del campo nosotros somos de cuando es la realidad yo prefiero el campo o playa ay no sé porque mi lugar miren esto que dato curioso si tuviera que escoger el preferido el campo pero mi lugar favorito es la playa por eso la realidad es que puerto jico tiene ambas cosas vamos a hablar de eso porque puerto jico se le llama la isla del encanto porque porque tiene todo y tiene todo puerto jico tú miras para la izquierda tienes la playa y tú miras para la derecha y tienes el campo tienes todo el puerto jico tú lo tienes toda una isla tan chiquita es increíble con una isla 100 x 35 lo tenga todo para mí puerto jico lo tiene todo ¿cuál es el problema que uno no puede vivir ahí en puerto? la criminalidad la criminalidad me lo pela me lo pela porque la criminalidad la criminalidad de los de todos lados la criminalidad he vivido yo aquí en esta casa en esta casa viviendo yo aquí en Estados Unidos la criminalidad he vivido yo la vivimos un mes entero ay si que eso era casi todas las semanas pasaba algo que sienten ayer que estaba el suave y todo por el caso la criminalidad de los de todos lados hasta antes de esta casa me voy a mover los apartamentos al primo mío le dejaron el cajón en bloques en los apartamentos a caulitos la criminalidad aquí me brincaron la vela la criminalidad de todos lados que me llamo a pegarla eso está en todos lados eso es verdad que le falta puerto jico que tiene que dice la salud aquí puerto jico que la salud de puerto jico está malísima que la salud en puerto jico no sirve la verdad no le pagan bien a los doctores no le pagan bien a los enfermeros un por ciento estoy muy bien de acuerdo aquí en Estados Unidos está riquísima está buena la salud pero si tú tienes un plan médico tienes que pagar un montón así lo que el hospital no te puede negar darte el servicio pero vente para acá 30 mil pesos así lo puedes pagar los 30 mil pesos te jodemos el crédito aquí también está jovia la cosa es la realidad como uno lo ve como uno lo quiera ver y como lo quieras vivir la educación que la educación que es puerto jico lo simple que la educación la educación es primordial la educación está en la casa de uno y que uno los tenga ellos se apliquen en la escuela no porque es que yo sé que me van a venir en los comentarios que es que en Estados Unidos lo tienen aquí en esto tienen las escuelas son buenas que si la salud es buena es que aquí pagan más papi ah bueno si aquí pagan más pagan más pero no sale porque está llena de miles aquí te pagan más aquí te pagan bien aquí tú te puedes ganar 100 mil dólares 120 mil 120 mil dólares al año te puedes ganar a ver a ver si mira mira mire aquí te ponen a pagar biles si no tienes si tú no tienes si tú no si tú no tienes un cajo financiado y tú no tienes a suponer un préstamo por ahí tú no vas a suponer no tienes biles que tú tengas comprometiendo tu crédito no lo tienes tienes todo tienes tu cajo saldo tienes la casa solamente que es lo que tienes que pagar y más nada pero vengas en todos los biles que te pone el gobierno por el lado que te obliga el gobierno a pagarlo papi te quedas pelado el gobierno busca cómo dejarte pelado el gobierno busca la manera ah que vamos a ponerle seguro a tu casa y de momento diablo pero el seguro subió el triple porque buscan la manera el gobierno busca cómo hacer para quitarte el dinero tuyo y uno no se da cuenta de eso ¿es cierto o no es cierto? entre más uno gane hagan ese estudio ustedes mismos analícenlo ustedes mismos uno se gana tanto ah y de momento te suben el salario y de la nada se te suben los biles del seguro de carro seguro de la casa seguro de los otros te suben los tases de la casa te suben los tases de la tablilla del mensuel te suben todo de momento mi gobierno te lo quita todo ah que la esclavitud se acabó eso dicen que la esclavitud se acabó mentira nosotros seguimos siendo unos jodios esclavos que el gobierno nos coge y nos mueve como le salen los cojones y uno no se da ni cuenta la esclavitud sigue la diferencia es que tú coges un peso pero para seguir manteniendo el jodio gobierno que te lo quita todo por eso es que aquí uno cobre y cobre y cobre nunca puede salir porque es que el gobierno como se te ponen te haces por todo el lado para quitar todos los chavos en puerto rico en puerto rico no hay nada así pero uno mismo tiene que buscar la manera que hará el problema de la luz y eso sí hay un problema cabrón de la luz que tiene que el pueblo de puerto rico para el sí por esa pelea pero aquí también uno también sufre y uno se rode y criminalidad aquí es grandísimo no es una isla así que la isla acaba en este pueblo donde nosotros vivimos aquí está puerto rico en este pueblito aquí en este camino nosotros pedimos que haya puerto rico esa diferencia y las noticias en el puerto rico que todo lo manipula y aquí pues la criminalidad no lo ponen en las noticias esa es la diferencia por eso es que nadie se entera de la locilla y criminalidad es un momento de desahogo para hoy pero es una realidad una realidad por lo menos una realidad nuestra que es mi opinión es mi pensar exacto una realidad muestra usted puede pensar y opinar otra cosa y lo puede dejar ahí a los comentarios y los leemos y los vamos a respetar yo respeto lo que usted opina pero esta es mi opinión esto es lo que yo pienso este es mi pensar así como así es para cejar después de esa descarga tiene unos chistecitos aquí huevos o hongo evolución si pues yo te tengo uno yo te tengo uno como se dice viuda en chino viuda en chino como se dice viuda en chino chino si tuve esa descarga sin tu macho como se dice café amargo en japonés como se dice café amargo en japonés sacara el azúcar sacara el azúcar wow lo hubiese pasado si la hermana te hubiera presido como se llamaría como se llamaría se dice Si la Virgen Mario tuviese tres hijos ¿Cómo se llamaría? No voy a decir Dilo mami, dilo, ¿qué dijo Miley? ¿Qué dijo? ¡Ay, no, Miley! Jesús, Mario, José ¿Jesú, Mario, José? No Trillisus ¿Cómo vives? Trillisus Ay, se me escaraba tu visita de esa mierda ¿Sabía ya? Yo no me acordaba Mira, ¿cómo se dice beso en árabe? ¿Tengo? ¿Así? ¡Salibaba! 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 ¿En qué se parece un huevo, un avión y un tornillo? ¿Un huevo, un avión y un tornillo? Ajá ¿Un huevo o un avión y un tornillo? Ajá Ajá En que el avión y el huevo se estrellan Te lo metes por el culo ¡Eso es lo que estamos esperando que yo diera! ¡Ay, Dios mío! ¡Me va bien! 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 ¡Hijo! ¿Por qué habla con tus zapatos? ¿Por qué la caja dice Converse? ¡Ciablo, mamá! ¡En serio! ¡Bótala para afuera! ¡Bótala para afuera! Converse, converse Dejenos un ideíta, ayudanos a ver que he conseguido como un niño que quiere que le traigamos Mira, para complacerlo a todos ustedes Comentanos aquí abajo, su parte favorita Dale like a este videíto, a este podcast si te gustó Prende la campanita, por ello, prende esa campanita para que le llegue una notificación rápido No somos cualquier short, cualquier videíto No olvides de suscribirte a este canal ¡No! ¿Qué pasa? Suscríbanse, por favor Suscríbanse en Corillo Búsquenos en nuestras redes sociales como The Quality Fan En todas nuestras redes como The Quality Fan Y síganlo en Corillo Ayúdennos a servir esas redes sociales, Corillo Verdad familia, por aquí les vamos a dejar a mirar nuestras redes sociales Y abajo en la descripción está el link Exacto Y vayan por allá familia para que estén pendientes Síguenos por allá y estén pendientes de las historias para que próximamente Miren, hagamos una cajita de preguntas Y hacerle un videíto contestándole, miren, todas las preguntas de parte de ustedes Y les estaremos enviando, miren, un saludito por aquí ¿Verdad que sí? Seguenos A las primeras vamos a hacer algo A las primeras cinco personas que nos comenten en este videíto En el próximo no les estaremos enviando un saludito Ahí quieren Corillo Así que vayan por nuestras redes, familia, pendiente a la historia una vez más Y Gracias Corillo Para la cajita de preguntas Estamos mirando para allá porque es como está aquí siendo muy caliente Para que ustedes nos hagan las preguntas que ustedes quieran acerca de nosotros Para que nos puedan caer un poco más o lo que ustedes quieran decir La cámara abierta, estamos abiertos para ustedes Y nada familia, hasta aquí llegó el video, mami, gracias por estar aquí y acompañarnos a hablar del shit Es un placer Sí, así que será, hasta nada Gracias Nos vemos en Corillo Adiós 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 Adiós